Ayer se los dije, Díaz Canel, tienes que parar, usted es tremendo perro mentiroso. ¡Hola mi gente! Oye, que más me cae a mí el hola mi gente. No, no lo soporto. Oye caballeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, miércoles 29 de diciembre. Estamos ya en las últimas horas de este año. Se está yendo, se ha ido así, como todo el mundo sabe, rapidísimo. Recuérdense que hoy estaré a las 7 y media de la noche compartiendo con ustedes en vivo y a todo color. ¿Ok? Nada, quiero empezar, quiero empezar. Tengo dos temas, quiero empezar poniéndole este pequeño videíto. Y te voy a decir, el mismo protestón cubano, yo he sido target de ese señor. Ese señor me ha caído atrás, ese señor. Un día me invitaron, y fue todo planeado por la seguridad del Estado. Me invitaron a una supuesta manifestación a defender la primera enmienda. Y cuando llego ahí era una manifestación en contra de Otahola. Ahora, cuando yo trato de hablar, sale el protestón cubano por un lado diciendo, no, este hombre aquí no lo pueden dejar hablar y no sé qué, y no me dejaba hablar. Hasta que al final me dejaron hablar. Y yo digo todo lo que yo pienso, incluyendo del parón, que yo creo que un parón definitivo sería lo ideal. Pero hay mucho. Y no es nada personal. A mí el protestón cubano, con todo lo que me ha hecho, no me interesa. Yo entiendo, hijo, yo te entiendo. El que tenga que estar lamiéndole las botas a un comunista, lástima da más que otra cosa. Pero no es problema personal, es problema de la seguridad nacional de nuestro país. Como pudieron ver en este pequeño videíto, en el día de ayer, en el programa ese de la hija de no sé quién y todas esas cosas, o sea, la gente, los locos, esos que andan por ahí por las redes sociales, el personaje este de Fran, de Fran, Fran Paul, un tipo que lleva como 20 años postulándose o presentándose para congresista por el estado de la Florida, por aquí, por el condado Miami-Dade, por el distrito no sé cuál. Tú sabes, fue invitado a ese programa y se puso a hablar de mí. Un tipo que, como le digo, lleva 20 años presentándose. Nadie vota por él. En primer lugar, nadie vota por él porque es un mentiroso, como ustedes pudieron ver, que si la seguridad del estado, un tipo que anda creyéndose, anda tratando de meter la película esa de la seguridad del estado, que lo persigue. Mira, Fran Paul, usted aquí nadie lo conoce, ni yo. Yo te conozco porque yo llevo años mirando y escuchando la radio, viendo la televisión en esta ciudad, y por eso he tenido que verte y he seguido a hablar de ti. Ya te digo, pero usted aquí no lo conoce nadie, serio. Y de ese está hablando tanta porquería, que usted puede hablar lo que usted quiera, que usted aquí no va a salir ni para recogedor de cabo de la calle 8, serio. Ya está hablando de mí, serio. Aparte, aquí el único que es la seguridad del estado es tú y el recontracoño de tu madre, para que no eso, para que lo sepa tú, Fran Díaz-Paul. Fran Paul, Fran Paul, no Fran Díaz-Paul. Fran Paul, ustedes aquí no lo conocen nadie, serio. Dejame a mí tranquilo que tú eres un fantoche, habla mierda más de Miami, que la gente no te cree. Por eso, usted aquí no ha tenido ni el 1%. Usted nunca ha llegado aquí ni al 1% de las votaciones en el sur de la Florida. Ya terminé con este payaso, porque no estoy un papayaso. Hoy vamos a desmentir. Ustedes saben bien, en el video mío de ayer yo hablé sobre una cosa que estuvo compartiendo el soplanuca o el muerto de almohada. No sé bien qué de las dos cosas es el Díaz-Canel. Tú sabes, respecto a un escrito enorme que salió en Cuba a debate, respecto a cómo en Cuba y en Estados Unidos se trató el problema este de la pandemia, del COVID. Ellos sacaron un escrito ahí, tú sabes. Acabando con la crítica de los mandos con Estados Unidos y echándose flores ellos, tú sabes. No deja de ser cierto. Como pueden ver aquí, aquí pueden ver, en Estados Unidos han muerto hasta el día de hoy casi 820.000 personas. Casi 820.000, 820.000 personas, ¿me entiendes? No, 820.000 y 820.000 personas. O sea, es un número enorme. 820.000 se dice, 820.000. Oye, una pila de gente, un tongón de gente. Se han muerto en Estados Unidos, ¿no? Y ellos estaban hablando, tú sabes, que si en Cuba, que si no, aquí pueden ver, aquí pueden ver los números de Cuba, que estamos hablando de 8.321. Ellos están por 820.000 personas. Y nosotros estamos en 8.321. Tú sabes, ellos pensaron que con esas cifras, tú sabes. Ah, mira, Estados Unidos, ah, mira a nosotros. Pero lo que le faltó decir, lo que le faltó decir a Díaz Caner y a toda esta gente que están alabados. Ay, mira, lo que nosotros logramos hacer es que cuando tú comparas a Cuba en su contexto, no con Estados Unidos, porque acuérdense que ellos se comparan con Cuba cuando le conviene y cuando no le conviene, te dicen, no, no, compárame con el contexto. Compárame con los países que nosotros tenemos a la par. Te voy a poner algunos. En Haití, aquí está, 766 víctimas del COVID. Te puedo, vamos para el otro. Aquí está, El Salvador, 3.820. Panamá, 7,421. Nicaragua, 216. Jamaica, 2,464. Puerto Rico, 3,292. Me puedo poner un tongón de países que son a la par de Cuba, a la par de Cuba, donde están muchísimos por debajo de las muertes de COVID que alcanzó Cuba. Y países que no tienen ninguna infraestructura médica, que no son potencia médica, que no son potencia de ningún tipo. Países supuestamente neoliberales y no sé qué más. Y países bananeros y países desastrosos y países que no sé qué cosa. Y países que no apoyan a la dictadura. Están mil veces mejor. O tuvieron muchísimos menos muertes que en Cuba, supuestamente siendo una potencia médica, siendo una potencia y siendo no sé qué, y haciendo todo lo que hicieron. Quiere decir que una vez más se demuestra que esta gente lo único que hacen es decir mentiras. Mentiras y mentiras y mentiras. Y manipular la información. Manipular la información. Para algunas personas que no les gusta informarse, o que no están para eso, tú sabes, leen ese escrito y piensan que lo que esa gente le dijeron ahí era real. Pero lo que no le dijeron es que Cuba en su contexto, con países más pobres, países con más problemas que Cuba, o con tantos problemas que Cuba, tuvieron menos fallecimientos que en Cuba. Yo estoy seguro que me van a sacar... Habrá quien me dirá que si el embargo, que si el bloqueo, que si no sé qué más, que si... Yo no sé qué eso fue lo que pasó. Si el embargo, el bloqueo. Yo no sé nada de eso. Ya he dicho yo que eso yo no hablo más. Pero no te compare con Estados Unidos. Si te va a comparar con Estados Unidos respecto a eso, mira, compárate también en respecto a lo que vienen siendo las libertades, lo que vienen siendo los derechos, lo que viene siendo la separación de poderes, con todos los problemas que tiene Estados Unidos, que no es perfecto. Pero vamos a... No te compare con lo que te convenga nada más. Porque eso lo habrán leído los comuñanguitas, y los comuñanguitas se creen la historia y la película. Pero todo eso, todo el escrito completo que salió en Cuba de Bate, es una farsa, es una mentira. Completo. Y así han vivido completamente la dictadura por 63 años. Así han vivido. De falsedades y mentiras y manipulaciones. Y nosotros se lo hemos creído. Acuérdense que nosotros nos creemos, no hemos creído el cuento de que la mejor pizza del mundo era la cubana. Que el mejor helado del mundo era el Copelia. Que los mejores zapatos del mundo eran los amadeos. Acuérdense que nosotros nos hicieron creer eso. Y por muchísimo tiempo nosotros gritábamos a toda voz que eso era cierto. Hasta que salimos de Cuba y nos dimos cuenta que esto es una mentira. La pizza cubana es la nuestra. No es más nada. Que el helado cubano era el único que había. No es más nada. Y porque ahora yo me pregunto, ¿cómo el helado Copelia era el mejor del mundo si nosotros no teníamos nivel de comparación? ¿Cómo nosotros sabíamos que el zapato amadeo era el mejor del mundo si nosotros nunca nos lo habíamos ni puesto? ¿O no lo habíamos ni visto? Yo no me recuerdo haber visto un par de zapatos amadeo y a mí no hay quien me hable de zapatos porque mi abuelo, mi abuelo, imagínate que mi abuelo fue el inventor de In Germo. La fábrica de zapatos. Mi abuelo era administrador de zapatería. Yo siempre usé zapatos buenos porque mi abuelo siempre fue administrador de zapatería. La pide zapatos no me hablen. Y probablemente tuvo hasta amadeo. Creo que mucho más. Creo que sí también tuve. Sí, creo que es tuve. Pero nada, no teníamos nada. Fíjate hasta qué punto de locura teníamos nosotros. Como una persona ahí, yo me reía a un... Una persona que es que medio como un ñanguita, medio como un ñanguita, puse en su Facebook ahí, puse en su Facebook una foto, un escrito que decía, ¡Oh, eh! Nos quedan horas para llegar a 63 años de revolución. Y yo conozco a la persona, que la persona tiene 40 y pico de años, tiene casi la mía, tiene la mía de mía, y se fue con 22. Así cualquiera se mete 63 años, si nada más te metiste 20, te metiste 20, de los 20, 5 o 6, nada más te lo metiste con uso de razón. Los demás eras un muchachito y un niño. Cuando tuviste uso de razón, te fuiste echando. Quiere decir que esos 63 años, si tú te lo hubieras metido, o estuvieras muerto, o estuvieras loco. Como hay muchísima gente en Cuba, que se han metido, los que se han metido los 63, o están muertos, o están locos, o están enfermos, o están jodidos. Los demás, no hemos ido echando. Usted podrá ver mucha gente diciendo, 63 años, sí, 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 pero no nos los metimos, yo no me los metí. Y mucha de esa gente, mucho menos. Y conozco algunos que dicen, 63, y nunca los han vivido. Esto es una locura, caballero. Oye, nada, que lo disfruten, que la pasen bien, que estamos en fin de año. Recuérdense, nos vemos hoy, a las 7 y media. A formar nuestras changanas, como siempre.